¡Suscríbete! 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 Se pone loco Todos los nenes quieren invitarme a otro En la discoteca Se pone loco No me hace falta y llevo 3 gramos en el torio Oh, 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 oh ¡Ay, wow! ¡Somos con el de la otra igual! ¡Que cuando me dejara! ¡Esta es como el concibe de mar! ¡Soy de la ley me trae otro y yo! ¡En el cualquier país he dejado un jabón! ¡Me vendiden tigre pa' que salte un montón! ¿Cuando ve y pa' los sabiendo todos nos bailo? ¿Cuando ve y pa' los sabiendo todos nos bailo? ¿Cuando ve y pa' los sabiendo todos nos bailo? ¿Cuando ve y pa' los sabiendo todos nos bailo? ¡Mandida! ¡En el ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!